El conductor de un taxi no tuvo precaución al momento de querer retornarse cuando circulaba por el boulevard Jesús Valdez Sánchez y ocasionó un accidente que dejó a un lesionado. El incidente fue antes de las 6 de la mañana cuando el Nissan Suru se desplazaba con dirección de Poniente a Oriente y a la altura del fraccionamiento del toreo hizo la maniobra para dar vuelta en U desde el carril derecho. De esta manera se le atravesó el paso a un Ford Fiesta que iba en la misma dirección y el conductor de 21 años no pudo hacer nada para evitar impactarse en uno de los laterales de la unidad del ruletero. Los vehículos quedaron con daños de consideración y los conductores tuvieron que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja quienes solamente trasladaron al taxista al Hospital General. Mientras tanto los oficiales de tránsito estuvieron tomando conocimiento y realizaron el abanderonamiento hasta que acudió una grúa para levantar los automóviles y trasladarlos a un corralón.